¿Qué es la política pública de acción comunal? Sino ahora para defender los intereses de las comunidades, por eso felicito a esos 30 ediles para que trabajemos juntos de la mano en sacar adelante ese desarrollo, ese desarrollo que va a conducir a Zipaquirá con la mayor proyección de desarrollo del centro del país y que le va a permitir a las familias de Zipaquirá tener una mejor calidad de vida. El mensaje es muy claro, a los presidentes de Junta de Acción Comunal, a los ediles, a los concejales electos, a todos los funcionarios de la administración municipal y por supuesto en cabeza del alcalde, vamos a salir a recorrer los barrios y las veredas, vamos a convocar a las comunidades y vamos a establecer esas necesidades para que garanticemos que nuestro plan de desarrollo logre tener la voz directa de la comunidad y logre establecer una alternativa de solución que la gente espera que se dé en nuestro municipio de Zipaquirá. ¿Qué es la política pública de acción comunal? Bueno, primero hay que mirar y estudiar muy bien nuestro plan de desarrollo del gobierno departamental, luego de allí pues inclinar todos nuestros esfuerzos para priorizar algunas necesidades que tiene hoy la ciudad de Zipaquirá, decirle a los ediles que estoy presto para atenderles a todos los ediles de Zipaquirá. Quiero ser un vocero de mi comunidad y exponerle al alcalde todas las problemáticas desde lo pequeño que hay en nuestro corregimiento. Siendo un canal directo con la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Wilson García, estaremos trabajando del lado de las juntas de acción comunal del corregimiento, sabiendo y teniendo en cuenta que hay barrios en el corregimiento 2 que no cuentan con una juntación comunal.